¡Hola! Bienvenidas un día más a la sonrisa de Bea Bueno, hoy orejitas azules En fin, mirad mis uñas Pinta uñas a lo gráfico Mirad, que lo he encontrado por ahí Pero le he dado solamente una pasadita Es este, mirad Creo que es de Mercadona Creo que sí, sí Deli Plus El 2018 2018 holográfico Le he dado una pasadita Con dos supongo que se verá más el holográfico Pero hoy llevo este pintagüñas Pues bueno, pues este Para que no se vean desnudas Bueno, vamos a empezar con la Biblia A ver qué es lo que pasa Y después a ver lo que pasa ¿Vale, chicas? Venga, va, rapidín Por supuestísimo, por supuestísimo Me parece que es el cumpleaños de una niña Que se llama Valeria Valeria Tiene un añito Y hoy es su cumpleaños Por lo tanto Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te desea Bea desde aquí Feliz cumpleaños Valeria Hola Valeria Es que tiene un añito Y mona Toma una Me encantan Pues eso Hoy es su cumple Bueno, seguimos Miguel Ángel ¿Qué he leído tu comentario? Que sí, que se lo diré a mi hijo A ver si quiere jugar contigo No te preocupes que se lo diré A ver si lo llamo luego y se lo digo Ana Pino Pagón Hola Ana María de G Me dice que quiere un maquillaje pinup Voy a mirar Voy a, ya sabéis que yo hago el deber Haré el deber Y miraré a ver los maquillajes pinup Y si no ensayaré Yo no os miento Ensayaré A ver si me sale algún maquillaje de ese tipo Y ya está Porque los rabillos sé que son largos Y en fin Vale Muy válido Sí Después Anear Anear Altoribium Quiere un maquillaje en verde Y bueno Creo que lo vamos a hacer en verde Y os enseñaré paletas Ahora os lo enseño ¿Vale? Que es lo que yo os pedí Que si queríais algo Pues yo os lo iba a hacer Pues ya está Susana Olmedo Mateos Hola Carmen Coronel Dice que quiere un maquillaje vistoso Que siempre hago sencillos Vistoso Se puede hacer también Uno vistoso Pues bien María Carreto Gutiérrez Tiene una boda Y un maquillaje Ahora en verano Maquillaje para una boda Lo intentaremos En fin Ya lo se ve Lo intentaremos Eva María G Me has dicho que Hay paletas de Pin 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 Creo que se llama A un euro Son redondas Hay tres o cuatro De varios colores Vale Lo sé Las he visto Pero Tiene unas reseñas Terribles O sea Muy malas Y no Nunca he cogido No las voy a coger Porque tiene muy malas reseñas Y no No las voy a coger No No Susana Rodríguez Hola Isabel Fernández Rodríguez Hola Susana Yang Dices que no te oxida Ninguna base Y que dices Puede ser por el cuidado De la piel Que tengo Si Claro Ya lo dije ayer Una buena hidratación Una buena humectación Una buena limpieza Que tengas la piel A lo mejor no la tienes Mixta grasa Tienes una piel normal Entonces Si Claro que si Que puede ser por eso Por supuestísimo Después Juanchi Gómez Moyano Hola Dori Hola Yolanda Antón Me pregunta Que se pone Creo que es en los labios Cacao De este Yo le llamo cacao Bálsamo Con Aceite de argán Perfecto El aceite de argán Buenísimo Póntelo Tiene muchas propiedades Claro que si Yo Os voy a contar una anécdota Compré de Revlon Una botella De gel Con aceite de argán Me metí en la ducha Tengo bañera Pero no me gusta la bañera Y Me quedé Cuando empezó a subirme el olor Me quedé en un estado De Éxtasis No podía ni moverme De la olor Que me venía O sea que es muy bueno Es muy bueno Y yo me quedé flipada Yo ¿Esto que es? O sea que es muy bueno Si Mari Carmen Guti Refleitas Hola Nati Manzaneque Me dices que donde puedes comprar La paleta Petra En Maquillalia O en Primor Yo lo compro siempre en Maquillalia Ahí lo puedes comprar Belsi Belsi Hola Pilar Kitty Me pregunta si la tengo aquí La paletita que os enseñé ayer Que me hice el maquillaje Tan súper sencillo Que donde la venden Que si está descatalogada Si está descatalogada La vendían Yo la compré en Druni Esto ya está descatalogado No puedo abrir ahora Me voy a cargar las uñas Pero si está la de ayer Descatalogada Y ya no la he vuelto Yo no la he visto Yo no la he visto La compré en Druni Había No sé si habrán en Maquillalia En Maquillalia Y en Primor No lo sé Es la Mermal A Shadowbox La 03 Es que va por numeración Esta suelen ir por numeración Esta es la 03 La 03 Puede ser La encuentres en Maquillalia O en Primor No lo sé Sonia Prado Hola Eva Tijeras Hola Noe Bye Me dices Otra vez Lo del maquillaje Mira a ver si te funciona Y si no Cámbialo Como hice yo Porque Igual es que están malas Las bases O lo que sea Y entonces Si te lo pones Y no te funciona Y está nuevo Y lo acabas de estrenar Ves y dilo Que algo le pasa Y ya está Si es que yo lo hice Y son comprensivos Yo te recomiendo eso Que si no te funciona Que lo digas Luego Belén Yacer Hola Fina Peder Me pregunta Que como saber Que tienes la piel mixta Grasa por aquí Grasa por aquí Grasa por aquí Grasa por aquí Por aquí yo la tengo sensible Se me nota Los El El contorno de ojos Lo tengo seco Eso tú te lo notas Si la tienes secas Lo notas De todos modos De todos modos Si no te vas A un sitio de estos A un gabinete de estética O te vas a una A un Douglas A un Druni Y lo dices Que tipo de piel Me veis que Y os lo dicen Si es que Sobre todo Donde más confiable Douglas Primero están muy bien preparadas Y después Druni Si tienes Druni Eso Ahí te dirán Tu tipo de piel Y lo aceptarán Te lo digo yo Yo es que no te veo La piel Si no Si te la viera Y te la tocara Lo sabría Como la tienes Lo sabría Después Ainhoa Me dice Que tiene un apellido raro Me has dicho Que te llamé Ainho Ay gracias Porque me armó un tango Con tu apellido Gracias Ainhoa Gina Pérez Si está bien Si está bien Lo que haces Está bien Si no quieres ponerte La hidratante Y el protector Ponte solo el protector No pasa nada Si Que va a pasar No pasa nada Está bien Y después Y después Monse Huerta Me dice Que esto es una pregunta Que se hace Y no solo aquí En muchos sitios A ver Esto Vuelvo a deciros Que no nombro a los niños Del canal Porque ya veis Hay incorporaciones Y todavía no lo he puesto No lo he actualizado Soy así de Mamarracha A ver Cierro la biblia Y os digo Se habla mucho Mucho Muchísimo De Esto La vitamina C Que nos Si nos la ponemos Por la mañana Salimos a la calle Y nos salen manchas Yo os voy a hablar Desde mi experiencia Yo me la pongo Siempre me la he puesto Todo el año Por la mañana Y a mi no me han salido manchas Mis manchas son pecas Son ya mis mías Pecas Pero no he notado Ninguna mancha Mirad mi cara No tiene manchas Puede ser Que a alguna persona Por su tipo de piel Le salgan manchas Si Le puedo hacer La reacción No El efecto De que le salgan manchas Unos dicen que si Otros dicen que no Entonces yo me quedo Con que No te puedo decir Mi experiencia No me salen manchas Igual a otra persona Si No puedo decírtelo La ciencia cierta Para que no digáis Es que me ha dicho Que no salen Y luego si No Cada piel es un mundo Cada Ya os lo dije Y entonces No No lo podemos A mi No me salen manchas Yo solo te puedo decir Eso Ahora cada uno Yo no sé Si es leyenda urbana Si no lo es Pero yo Por mi experiencia Te lo digo De verdad Cada una aquí Que cojara Yo lo cojo con pinzas Os lo digo Con pinzitas Y no aconsejo Nada Porque se habla mucho De este tema Y no quiero Yo pinzitas Bueno Sigamos Lo que iba a hacer Esto Me ha dicho Lo del maquillaje Aneato Livio En verdes Vamos a ver una cosa Me habéis dicho A veces Mucho Mucho Lo he leído bastante Que yo Tengo paletas De Technic Tengo Creo que tengo más Pero saco estas Mirad Tengo por ejemplo Esta De momento Tengo cuatro Yo no sé Que me pasa hoy Estoy torpedo Technic Mirad Y tengo Esta Esta es muy bonita Esta es la Urban Jungle Urban Jungle Una Después tengo Esta La Sierra Sunset Color 4 También más numeradas Esta que no la he estrenado Todavía Mirad La veis Esta tiene brillito Mates Está bastante Muy neutrita Pero bueno No está mal Bien Esta Después tengo Esta Que es un clon La tengo ahí Debería haberla sacado De una de De esto De Revolution Esta La Violet Es la La copia de la Violet Y de otra Que tengo también De Revolution De 2 Esta es la número 1 La Penout Butter And Jewel Esta Y después tengo Esta Que esta Es más conocida Porque no recuerda Nada a esto A la de W7 Esa No sé dónde La tengo No sé cómo se llama Ahora Porque como no me gustan Esta Estas en verdes Y esta es La número 5 Shaken No Styler Es esta Entonces me habéis preguntado Mucho por lo de las paletas Estas de De Technic Como Anne Me había pedido Un maquillaje en verde Yo creo que aquí Verdes Ya os lo digo No sé lo que va a salir De aquí No lo sé Vuelvo a repetir Yo no soy maquilladora Etcétera Etcétera Todo el rollo que os he hecho Porque Porque Hoy He estado Arreglando A ver Arreglando No Mirando Cosas que tenía Una en la otra habitación Y las he pasado aquí Y Y He encontrado una caja llena Y un neceser De muestras 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 De crema De serum De bases de maquillaje De todo De champús De mascarillas Y es que claro Las que me dan en Druni Las que me dan en Douglas Las que me dan Las que manda Maquillalia Pues imaginaros Tengo yo ahí Un cargamento Bueno Esto lo vamos a retirar Estas las vamos a retirar Que no me molesten Hola Y Entonces ¿Qué he hecho? Esto Me voy a humectar Ya sabemos Yo ya me he puesto Mi rutina Ya me he puesto Pero me he puesto Esperaros un momento Como tenía las muestras Por ahí Ahí está Le he tirado Si es que Esta De Biotherm Me he puesto Esta de Biotherm Eh Aqua Es que no se ve bien Aqua Sur Gel Ah O sea Esto es acuoso Igual que esto ¿Veis? Yo necesito cosas Acuosas Humectantes Para mi piel Grasa A ver Si lo tiro Y no me lo guardo Porque también Bueno voy a humectarme Mientras se seca Os lo digo ¿Sabéis que pasa? Que Esto de De Voy a secármelo Los vídeos de productos terminados Yo nunca he hecho ninguno Si os habéis fijado No he hecho ninguno Eh ¿Por qué? Porque no me gustan No me gustan Porque es acumular Todo lo que ya vas a tirar Y decir Esto me ha gustado Esto no Si yo ya os lo digo Lo que me gusta Lo que no Y entonces Como lo hace tantísima gente Yo no me gusta No sé Es algo que Pero bueno Si queréis Yo lo hago Pero Es que no me llama la atención Son vídeos Ya se me ha secado Que bien viene Perdonar Leer Aquí pone Mi sonrisa Es mi mejor curva Oh yeah ¿Habéis visto? Mi sonrisa Sonrisa de Bea Por cierto Suscribiros Suscribiros Bueno Sigamos Eh Hoy como he encontrado esta Mirad He encontrado esta De Lancome Ya A veremos Que pasa Lancome Tent Idole Ultrawear Tono Nude 24 horas Bla 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 Control Control natural Acabado Suave Vale Muy bien Muy bonito Vale ¿Qué voy a hacer? Aplicármela Vamos a probar A ver que le pasa A mi piel ¿Por qué? Porque yo experimento Y como yo experimento La he encontrado Y yo digo Oye ¿Por qué no? Lanzarse a la aventura De utilizar Una base de Lancome Tengo la tele Del salón encendida Y estoy oyendo Como ya lo sabéis Estoy oyendo Eh ¿Cómo se llama eso? Eso C6 Nueva York Sí Vale Que Problema Problema no Vamos a Atacar Primer Nena Pues hay que ponerse el primer Ya sabéis que no soy amante Pero Pero Hay que Hacerlo Uy me ha caído una goteguela Mirad Meno mal que huele bien Aunque vaya manchada No me importa Y me lo voy a poner Tengo ya la esponjita Humectada Me lo voy a poner No sé si tirar de El espejito este de NYX Es muy propio Mirad Que mono Veis Aquí tiene Aumento Y desaumento Lo que pasa es que no me veo la cara entera Y me lo voy a poner con la esponjita No me lo voy a poner con los dedacos Está humectada Eh No está Humectado Y me lo voy a poner No quiero tocar Cuanto menos Es que no sé No sé Yo no me veo objeto Ahora Tanto espejito de NYX Más grande Para que me vea el careto Bueno Lo he puesto Por toda la cara Por toda la cara Vale Vamos a hacer lo mismo Yo también os lo aconsejo Cada vez A aplicación Vamos a secar ¿Por qué? Para que Bueno Ahora lo hago más rápido Lo que se seque ¿Veis? Lo noto como se seca Estoy notando Tipi 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 tap Ya está Vale Ya está Y ahora vamos a pasar Fase Maquilla Base Fase Más Fase Base La aplico directamente En la esponja No No la toco No ¿Me ha caído? No No me ha caído También Vea por favor ¿Qué estás haciendo? Es que esto Esto Si aquí no hay para nada Bueno Ya está No sé para lo que me dará Bueno ahí Esto Voy a hacer lo que pueda Igual hay mucha Vamos a ver ¿Qué ocurre con la oxidación? ¿De acuerdo chicas? ¿De acuerdo? Esto está Es que no le vuelvo a tirar bruma Porque ya Ya la he Humectado La esponjita Entonces ¿Para qué tirar Más? Bueno Vale Qué cara Vea Ahora os diré por qué hago estas caras Me la pongo con desgana A ver Esto no cubre nada A ver Blancón ¿Dónde está? Esto O te pones medio bote O tres bolsas de estas O no te cubre nada Nenas Es una bebé cream Me estoy mirando Encima Encima Me estoy mirando El espejito mágico Y lo tengo todo oxidado No lo veréis vosotras Pero está Naranja Se está poniendo naranja Ya Una de las Os lo digo yo Que se está poniendo naranja Que me lo estoy viendo Me está subiendo el tono Me lo está subiendo Pero a marchas forzadas No cubre A ver Esto no cubre Me veis que No cubre Me esperaba más Bueno Tengo la cara Digamos unificada Pero sin cobertura Vale Tengo ahí una base Que miradla Estoy casi como antes Yo Os digo la verdad Yo no Es que no quiero mentir Lo estáis viendo No sé No No me gusta No me gusta Lo lamento Yo No sé Pero bueno Pero bueno Ahí está Lo dejamos ahí Ahí está Bueno Vamos a pasar ya Al tema Voy A esto hay que poner muy poco Porque me he dado cuenta Es que hay tres A ver si los encuentro Dos Hay tres Y tres Mirad Este más oscuro Este más clarito Y este que te dura mogollón Los tres son iguales Son primes de ojos ¿Los veis? Y este más clarito Cubre más O sea Yo me veo Mirad Yo me veo El esto Más blanco Más blanquecino ¿Lo veis? Lo veo mucho más blanquecino Vale Pues nada No pasa nada Hay que extenderlo bien Y ayer me lo miré Y tenía una parte más blanca Que la otra Porque había puesto más cantidad Obvio Bueno Pues esto ya está Vamos a ver Que pasa aquí Vamos a echarle aquí Entonces vamos a utilizar esta Que es muy Hay muchísimas Como esta Es que hay muchas Os lo podría enseñar Pero por no revoltear Todo lo que tengo por aquí Pero hay un montón Como esta Pero vamos a usarla Vamos a ver Que sale aquí Ya no me tiréis piedras Lo de siempre No soy maquilladora Bla 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 Porque después Aquí va esto Que chuta No, no me decís nada La verdad es que no me decís nada No, sois buenas Bueno Me voy a poner una transición Es que esta es para difuminar A ver Con una Una esto Una brocha Tip 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 Esta A ver que tal me va esta Se mueve No sé por qué Mirad los colores que hay aquí Y me lo voy a hacer La transición con esta Esta de aquí Es la que veo No sé Sí Más óptima Son polvorientas Pero ya sabemos que eso No nos importa Os puedo decir Que esto es una paleta buena Aunque sea de técnico Mirad como está pigmentando Mirad Como pigmenta Importante Por favor Miremos la pigmentación Mirad Y como corre Mirad la La esto Si es que esto Si es que esto va Que buena Os lo digo yo Que estas de técnico Son de maravilla Vale Vamos a ponernos en la esquina Quiero hacer los verdes Pero Es que esto Telita Sabéis Me voy a poner este En la esquina Para darle Vamos a darle profundidad Vale Vamos a darle profundidad No sabemos que saldrá de aquí ¿Verdad? Pero como veas una machota Pues lo intenta todo Después que sale el churro Pues mala suerte Yo os lo digo Lo importante en esta vida Es intentar las cosas Y hacerlo lo mejor que podamos Si sale mal Pues a la próxima saldrá bien ¿Verdad que sí chicas? Pues ya está Voy a coger el marrón Me lo voy a hacer Con esta de Real Techniques ¿Me veis? Sí Hoy no me lo voy a Voy a intentar no difuminármelo mucho Para que veáis Vale Es que si veis Un poquito Hacérmelo un poquito más potente Para que veáis La pigmentación de las de Techniques Esto es una barbaridad Ahora hay 3x2 en Maquillalia Aviso Yo lo dije ¿no? 3x2 en Maquillalia Mirad No me parchea Mirad A veces que se me queda ahí Un parche Y en este tampoco Lo habéis visto Lo ha tapado No parchea Importante chicas No parchea Yo os lo digo Para que estemos Al loro No parchea Y si no parchea Hay que decirlo Digo yo ¿No? Vamos Digo Vale Vamos a hacer con verde Pues ahora voy a coger A ver si utilizo Voy a hacer aquí la barbaridad No sé si coger este Sí Voy a coger O el de abajo No Este de aquí bajo Para que no sea Tan carroso No sé que No me acuerdo Me has dicho que quieres uno potente Pero Es verde militar Este no es verde Verde verano Pero no pasó nada Ahora intentaremos arreglarlo Y a ver si lo hacemos verde verano Mirad eh Como está pigmentando ¿Lo veis? Y es la de Technic Esta me costó A ver Estas paletitas Creo que están a Tres No sé si están a Dos Noventa y nueve O tres Noventa y nueve Creo que tres Noventa y nueve Porque una vez Dos lo dije Y una suscriptora Me dijo No Están a A tres Noventa y nueve Y yo Ah vale Vale Como está este verde ahí Y este marrón Está todo tan intenso Uff Uff Voy a empezar a coger estos dos Este y este Este Es un verde extraño Os lo puedo decir Con brillo Vamos a solucionarlo Y darle brillito A ver que hace Es como Glitter pensado Vamos a poner por aquí Se ve el verde No quiero tapar Mirad Mirad que bonito es Mirad que bonito Ay que bonito es Podéis verlo Es un Es un verde Dorado Prensado Mirad como queda Queda muy chulo eh De verdad Queda muy chulo Es que Eh Claro La paleta esta Eh Si quieres verdes Más verano Dímelo Te busco paleta Que tengo ahí Creo que es la Macarons Creo que es Más Pero este quería utilizarlo Por lo que me decís De las paletas de Technic Mirad la maravilla No me ha caído Ni una pusquitita De nada Nada Mirad como Miradlo Muy bonito eh Muy bonito Este tono Muy bonito Lo que pasa que Ahora lo que voy a hacer Es difuminar Ya sabéis Yo no sé por qué Tengo la manía esta Si queda A lo mejor Bien o mal Tengo ya Brochas para La de Vetter No quería difuminarlo Ya estoy difuminando Porque se ha quedado Demasiado Solo esto ¿Veis? Un pelín más difuminado Porque se ha quedado Demasiado Y ahora Con esta Esta Si Vamos a darle luz Y hay aquí una Mirad Es que es muy curioso Porque hay aquí una blanca Pero creo Que esta blanca Es la que te pones Y digamos Que tuvo croma No lo sé seguro Ahora la enseñaré Porque es bastante Polvorienta A ver Se estila ahora Ponerse este tipo de Aclarar La ceja Pero solo A ras No todo Y si Duocroma Se está viendo Rosita y blanca Yo aviso Que lo sepáis Se ve rosita y blanca Y ahora solamente Se maquilla Porque está viendo Veo mucho Si Duocroma Vale Entonces se queda Esto Blanquita y rosa Según como te vayas moviendo Voy a difuminarla Según como te muevas Que no pasa nada Porque no queda ¿Veis? Es rosa No sé si lo Si lo alcanzáis a ver Pero se ve A ver Me habéis pedido verdes A mí Menos Esta 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 es brutal No me gusta Yo no os miento Yo no os miento A ver Queda bien Pero no es época De llevar estos tonos Tan oscuros No es época Para mí Esta paleta Yo creo que no No Yo os digo la verdad Yo os digo la verdad No os miento Igual puede ser que sí Que esté Bien Si yo no os digo que no La cosa A mí A ver ¿Cómo ha pigmentado? Un 10 ¿Cómo se distribuyen los colores? Otro 10 Este Que os he dicho Dorado o verde Perfecto Este de aquí También verde Militar Perfecto La transición Todo perfecto Pero No es época Para mí De estos colores No 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 Ya me lo diréis Solamente no me gusta eso Que no veo que sea Época Para estos colores Por lo demás Me gusta Por lo demás Me gusta Yo saldría con este Hombre Si tengo Me llaman O lo que sea Y tengo que salir O Voy a ponerme este de Catrice Miradlo El que os digo yo Que también me gusta mucho El Rock Culture Me gusta mucho Veis Yo voy cogiendo No le voy a meter mucha caña Porque solamente También ya veis ¿Qué es eso? Maquillajes Rápido Nada elaborado Este canal No va de eso Por favor No va de maquillajes Hay más canales Para esto De acuerdo Para maquillajes Elaborados Para Lo que es Productos de alta gama Este no Aquí no vais a encontrar eso Yo lo digo Porque no Yo No vais a encontrar Una persona Que hace Maquilladora No Yo soy ama de casa Si Me gusta maquillarme Me gusta todo este mundillo Me gusta comprar Maquillaje Pero Hago lo que puedo Os enseño O reseño Ya lo veis Pero Hasta aquí puedo llegar Es que es verdad Es que al final Y no tengo por qué Dar explicaciones No tengo el por qué Pero Voy a coger este verde Estos verdes son Smokey Matte Un lápiz Que tiene aquí Un pincelito Tengo de todos los colores Tengo de todos los colores Los compro Ahora no hay Cuando vienen Compro Porque mirar Mirar Son una maravilla Son de Clarell Y valen dos euros Me acuerdo perfectamente Perfectamente Se ve el verde Se ve el verde Es que se ve Me lo pongo por aquí Es que este es potentorro Mirad la raya Es que A ver Lo que yo os digo Está bien Si el El maquillaje en sí El maquillaje En sí Me gusta Me gusta Como ha ido quedando Como ha quedado La verdad Por eso Porque ha pigmentado Una maravilla Si es que No lo podemos negar Mirar Si es que Mirar Es que ha quedado Pero no veo yo Que sea eso Época para este maquillaje Pero así todo Oye Que vale todo Que igual te compras Un vestido En estos tonos Por lo que sea En tonos verdes Así militar Que se estila mucho Todo lo Lo militar Los animal print Esos en militar En tonos verdes Pues oye Te lo puedes hacer Perfectamente Claro que sí No queda mal Pero lo único es eso Vale Pero que no No hay más No hay más Chicas No hay más Yo tenía aquí Una ya Si está aquí Mirad También me estoy acostumbrando Con esponjitas Humectadas Yo no las pongo Bajo el grifo Hombre A ver Para lavarlas Sí Pero para utilizarlas Con la bruma De no buy De momento No estoy sudando No me está saliendo Grasa La poción Ayuda mucho Yo me lo estoy notando Es que yo me lo noto Lo reseño Porque yo me lo noto Me noto Que 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 Veis Hoy no estoy todo el rato Quitándome el sudor ¿Por qué? Porque a lo mejor Me frena El primer este Aquí sí que me veo Un poco El maquillaje Anaranjado Un pelín Pero un pelín Eh No mucho Un poquito Porque creo que no era mi tono Pero bueno En conjunto Bien No Bien En conjunto ¿Veis? Bien En conjunto Vale Ahora Ya está Polvos Yo creo que va siendo hora De tirar Estos ¿No? O que Es que Ya Les he cogido cariño No Pues vamos a usar Los fantásticos Y maravillosos Banana Los Banana Oye Pues si están Están Los Banana ¿Verdad chicas? Los Banana Pues vamos a coger Los Banana Que me encima Hice pedido Ya lo veis Del 3x2 Me lo regalaron Me viene un gratis Por la oferta El colorcito Y me blanquea más Que es lo que me gusta Ya os lo digo A mi me gusta Que me blanquee Yo que queréis Os diga A mi me gusta Y ahora Ah Vi el precio De esta brocha Lo vi en Druni 9,95 9,95 Esta La misma Igualita Os lo digo Por si tenéis Yo las compré De Carrefour A un euro Compré un montón Estas Estas A un euro Os lo digo Por si tenéis Carrefour Y las buscáis Y las encontráis Yo es que lo encontré Mirad ¿Veis los polvos? Me pongo Y como tienen un tonito ¿Veis? Se le va El naranja ¿Veis? Que yo me veo Se le va Se le va Así que se le va Vale Y ahora me lo he hecho Y ahora colorete Quería estrenar Esto Esta de Essence Porque aquí hay de todo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Pues estrenar La verdad chicas Pues ala Pues esta Voy a quitarle No tiene Porque yo Y ahora en verano Las lavo más Porque se seca en un momento Me voy a poner este Este que es más coralito Y además Como los tonos Son así en verde Y eso Rosita No le veo yo Que le vaya a ir Mucho A ver que tal Pigmenta esto Bueno Hay que ir con cuidado Porque pigmenta Evidentemente pigmenta La pigmentación Positiva Yo os lo digo Porque pigmenta Mirad como pigmenta He cogido un pelín Un pelín Y esto Se ha subido a la parra Mirad eh Cuidado con esta Si la tenéis Que mete caña Eh Mete caña Mirad que rojo Bueno rojo ¿Veis? Yo os lo reseño ¿Qué pasa? Ay ¿Qué me ha pasado con el colorete? Socorro ¿Ahora qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de mí? ¿Qué va a ser de ti? Va a ser nada Porque cogemos otra de los bananas Impregnamos nuestra fantástica brocha Que encontraremos en Carrefour Y le quitamos potencia ¿Veis? Si no pasa nada Y aquí le quitamos potencia Y ya lo hemos arreglado Si es que tenemos solución para todo Para todo Vale Y ahora voy a coger esta brocha Esta Porque es la que veo más viable De Essence Y es que aquí tiene iluminador Tiene Este es iluminador Y este también Voy a coger este Este de aquí A ver La estoy estrenando ahora Chicas Aviso Si Si ilumina Me gusta Me gusta Porque no es cantoso ¿Lo veis? No Es que cada día me gustan menos los cantosos Yo Ilumina Con precaución ¿Veis? Lo veis Con precaución Aquí es que le he metido caña Más que aquí Pero bien Está bien Está bien Está bien Por eso Porque no No arrea No arrea A mí es que eso de Tanta luz Tanta luz Luz ya tenemos El sol Y si no Lo nuevo maquillaje Ya os lo dije El iluminador aquí Aquí En serio No sé chicas Mi vida es un compendio De De inquietudes Y ahora nos vamos a poner Un Esto rojo Rojo Ya lo he dicho Y voy a coger Esta de Mercadona De la colección Metal Chrome Que este no es el rojo Por cierto Como los rojos Los tengo aquí Más guardaditos Creo Creo Pues no Pues no Vea No los tienes aquí No sé dónde lo tengo Quería el rojo No sé dónde está Se ve que lo vi potente Para ahora Y no Pues este Este de Essence Y no le doy tanta caña Estas balitas Y no quedará Veréis Qué mono es Qué bien huele Si me veis mirar Es posible Si no me espía Ya veis Que va a espiar el hombre Mirad qué rojo Veraniego Más bonito Es muy bonito Es muy bonito Las balitas estas Que estaban todas descatalogadas Es muy bonita Yo de verdad Me encanta Pues nada chicas Veis Hoy os lo he hecho Lo que he podido En verdes Pero yo creo que Anne No quería esto Quería otro tipo de verdes Pero era por eso También Por las paletitas Technic Por las paletas Technic Que ya veis Tengo estas cuatro Super baratas Creo que también están ahora Al tres por dos Hay muchísimas marcas Si cogéis dos Os regalan una Si valen tres noventa y nueve Imaginaros Por ocho euros Tenéis tres Es que Así que Eso ya es decisión vuestra Mirad como ha pigmentado Mirad como ha trabajado Si queréis Os hago mis super Poses ridículas Yo no sé por qué A vuestras cosas Porque luego la gente Se me va Pero es que A mí me da lo mismo Yo soy así de No sé cómo te llaman Las fotos Si supieres la de fotos Que me manda una suscriptora Os morís de risa Mis poses ridículas En fin Bueno chicas Pues este ha sido el resultado Espero que os haya gustado mucho Y nada Os he dicho que os suscribáis Suscribíos Y nada Vuelvo a repetir Aunque ya sé que mis vídeos son largos Me da igual Obviamente Antes estaba más preocupada ¿Os acordáis? Vuelvo a repetiros Que Vea en su Capacidad mental Ha decidido Otro cofre Va a haber otro cofre Ya confirmado Confirmadísimo Al cien por cien Cofre 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 A las dos mil quinientas Va a haber un cofre del tesoro Ah Y ¿Queréis un avance? Porque estuve mirando Y dije Vea no seas egoísta Vea Sé Sé una mujer Y Os voy a dar un avance De las dos primeras cosas Que van a entrar en el cofre No lo tengo Porque tengo que ir a por él Tengo que ir a por él Pero ya Estoy recopilando Y aquí vais a tener Un avance De lo que voy a meter En principio En el cofre Esta paleta Esta nueva Esta paleta Primera paleta Y Segunda paleta Esta es toda De bronceadores Hay de De iluminadores Hay de Estar ahí De moverla Iluminadores Esta nueva Yo no la he tocado Aquí tenéis Todos los iluminadores No lo he tocado Porque no lo he tocado Porque está así No lo puedo decir Tenía hasta el celo En sitio estratégico Pero digo Para enseñárselo La voy a abrir Por lo tanto De momento Y en principio Estas dos paletas Van a entrar En el cofre Y esto Es el principio Ya lo sabéis Aquí va la paletita Para mis niñas Y La otra Esto en principio Voy a ir separándolo Las cosas Pero Este es el principio Ya sabéis como soy Y lo que va A ocurrir Vale Comentarios Al respecto Y otra cosa Os quiero decir Más de ver Las que me veáis Bueno Las que queráis Que Si queréis Un To room To To room Si queréis Ver la habitación Y los cajones Como lo tengo todo Lo que tengo En el escritorio Y todo Me lo dejáis En comentarios Y yo lo valoraré Y os enseñaré Mi habitación Como ha quedado ahora Las cosas Como lo tengo todo Y lo vais a ver Como vuestros propios ojos Eso Otra cosa Tenéis muchísimo de ver Seguir pidiéndome maquillajes No me sale mal Decidme No me No pasa nada Si hoy me decís Que esto ha sido Un poco truñaco Que para mí No es truñaco Es invernal Pero Me ha gustado Todo al conjunto Pero bueno Si queréis Pues eso Lo que queráis Decidmelo todo en comentarios Yo siempre estoy igual Che Suscribiros Y nada Lo dicho Ya han empezado Las cositas Al cofre de tesoro Oh yeah Y os imagináis Todo lo que pueda haber Pues nada Ahí os lo dejo El cofre del tesoro Repito Se abre Con estas dos paletas Ups Pues nada Después de todo este rollo Que os he armado Me parece que ya Está todo Hasta aquí Muchísimas gracias a todos Por verme Como siempre Suscribiros 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 Darle like Like Hasta que se rompa el dedo Comentar 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 Y como siempre os digo Yo os diré Que nadie Nadie os quite la sonrisa Porque a mí Esta que es aquí sentada Nadie 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 Se la va a quitar Hasta la próxima Adiós